Si viene Mix, tú y yo sabes. ¿Le damos? Sí, démosle. Vamos. Va. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Por su felicidad, por su amor. Vamos a conocer. Hacemos fiesto en su presencia. Toda la banda. Uno, dos, tres, cuatro. Vengo hoy. Verso. Uno, dos, tres, cuatro. Vengo hoy. Vengo hoy. A cantar. Tu amor. Y un firma toda la canción. Vengo hoy. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tuyo Dios, esclavo por amor, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tuyo Dios, esclavo por amor, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tuyo Dios. Esclavo por amor, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tu hermoso eres mío. También con el sonido soy, tu hermoso eres mío. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido Platform. Señor, eres mi rey, mi salvador, con el sonido soy, tu hermoso eres mío. Subimos de nuevo. Subimos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Aleluya! Cambiamos. ¡Aleluya! Intrus. Uno, dos, tres, cuatro. Por breve. Derramará tu gloria en mí, mis labios te alabarán En todo mi ser te glorificará, derrama a tu vino, Señor, derrama a tu gloria en mí, Mis labios te alabarán todo el anillo, y los lloran en los hielos, derrama a tu vino, Señor, derrama a tu gloria en mí, Mis labios te alabarán todo el anillo, de tu gloria en mí, Y... Si viene todo mi ser, Punchi. ¡Se viene calzado! Todo mi ser, 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 todo mi ser. ¡Se viene cuarto de bronce! ¡Quinta y millón! ¡Venga la bomba! ¡Uno, dos, tres, bomba! ¡Aleluya! ¡Salvo 150! ¡Toma la piedra angular! ¡Derrama, se viene derrama! ¡De rama de tu vino, Señor! ¡Derrama de tu gloria en mí! ¡Mis labios calabarán todo mi ser! ¡Cuatro golpes! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡De rama de tu vino, Señor! ¡De rama de tu gloria en mí! ¡Mis labios calabarán todo mi ser! ¡Se viene pulce! ¡Derrama! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡De rama de tu vino, Señor! ¡De rama de tu gloria en mí! ¡Se viene el... ¡Taca! ¡El vacío! ¡El blackout! ¡Un, dos, tres! ¡De rama de tu vino, Señor! ¡De rama de tu gloria en mí! ¡Todo mi ser! ¡Todo mi ser! ¡Pucci! ¡Cresado! 1, 2, 3, 4 Si viene silencio 1, 2, 3 y 4 De la rusa y cruzalo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todo mi ser, volvemos a Punchi 1, 2, 3, 4 Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará 1, 2, 3, 4 Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser 1, 2, 3, 4 Se viene el tarantarán 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recibo de ti Señor Recibo lo que tienes Esta tarde Lo recibo Sabe que se vino Como decía Sana heridas 1, 2, 3, 4